Hola amigos, ¿quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta los horóscopos de Moni Vidente para hoy 25 de enero. En este 25 de enero entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, el amor y en temas de dinero. Aquí podrás conocer el pronóstico para todos los signos del Zodíaco. Aries. Resurges con fuerza este último lunes del mes. Te quitas de encima algunas penas que sacuden tu corazón y se potenciará el amor propio de aquellos nativos que han vivido recientemente un desengaño amoroso. Se apuntan cambios de lo más bruscos en determinados proyectos profesionales, sobre todo para quienes se dedican a oficios relacionados con la docencia o la investigación. Tendrás que hacer frente a responsabilidades para las cuales, en principio, no estás capacitado. Disfrutarás una buena resistencia nerviosa, con cero estrés y encontrarás tu equilibrio personal para lidiar con la ajetreada vida que te aguarda. Tauro. En tu vida, el sentimiento del amor gobernará por encima de todos los demás. No pienses que esto es algo idílico, pues los problemas actuales seguirán ahí presentes, no desaparecerán de forma espontánea. Busca trabajo si es que estás desempleado. La semana arranca con buenas noticias para tu esfera profesional y además recibirás informaciones confidenciales que, de momento, muy poco sabes. Tu estómago estará un tanto sensible durante este último lunes del mes, evita en medida de lo posible los sabores picantes. Entrena un poco tu cerebro, leyendo más a la hora de irte a la cama. Géminis. La luna ya en el signo de cáncer te impulsará a buscar un refugio para el alma dentro de los ámbitos más íntimos. El hogar, la casa de los ancestros o la buena compañía de un amigo entrañable pueden resultar la mejor opción afectiva. Alimenta tu entusiasmo y busca desempeñarte en tus tareas de la manera más optimista y alegre que puedas. Comienza a cambiar tus patrones mentales antes de llegar a puntos extremos en los que los síntomas de tu cuerpo llamen tu atención. Cáncer. La semana empieza con muy buenas perspectivas para tus amores, cáncer, y las sonrisas estarán garantizadas. Saborearás con gusto los placeres que Venus te ponga por delante y te sentirás un auténtico privilegiado. Tu trabajo puede verse interrumpido por dificultades que no habías previsto y que, sin embargo, tendrás que afrontar. No te dejes llevar por el pesimismo y haz los esfuerzos que sean necesarios para superar las mismas. Serás dinámico y emprendedor, rebosarás de vitalidad y tendrás un tanto de suerte a la hora de participar en competiciones de índole deportiva. Leo, te sentirás muy querido al recibir mucha atención y tú mostrarás el mismo interés por tu ser amado. Venus se acerca rápidamente a Plutón y esto puede causar que los solteros rememoren amores pasados. Si tienes un puesto de poder con personas a tu cargo, podrías excederte en tus funciones y abusar de tu posición. Un miembro de tu hogar recibirá una inesperada y sustancial ganancia económica. Esto os permitirá poder renovar algún electrodoméstico. Cuida tu vista, Leo, y no olvides ponerte gafas con filtro azul si pasas muchas horas frente a una pantalla. Virgo, tu corazón no sabe encontrar su propio norte y dejándote llevar por las circunstancias durante este lunes puedes acabar en los brazos de alguna persona que forma parte de tu pasado y que, en teoría, pasó a la historia de tu currículo sentimental. Sé flexible con tu agenda. Por más que la tengas cargada de eventos y responsabilidades, los imprevistos estarán a la orden del día y quizá aquello que para ti es el asunto más importante de todo se posponga a otra semana. Aumentará tu vitalidad y tus habilidades creativas. Libra. Hoy tu horóscopo Libra revela que Venus estará en Capricornio, lo que puede hacer que sientas más intensamente por tu pareja, pero generalmente menos apasionada. En lo profesional, Júpiter preside tu carrera, lo que puede hacer que las decisiones relacionadas con el trabajo sean difíciles. Es probable que estés muy ocupado y que apenas tengas tiempo de pensar en nada que no sea el trabajo. En la salud, aunque en general te encuentras bien, no está de más que revises tus hábitos diarios. Seguro que hay algo que se te está pasando por alto. Scorpio. Los astros indican una exagerada tendencia a buscar emociones intensas dentro de la vida íntima. Las personas que viven en pareja quizás están hallando variados motivos para disentir con las intenciones de la otra persona. Participar de asuntos o negocios familiares y buscar apoyo en el grupo de amigos más cercano puede ser de gran auxilio en este momento para ti, Scorpio. Tu organismo responde de manera favorable a los cambios que has llevado adelante el último tiempo. Sagitario. La predicción de hoy revela que la entrada del asteroide Eros en Sagitario hace referencia a la oportunidad de explorar la sensualidad y la sexualidad como parte del proceso de autodescubrimiento. En el plano laboral, la entrada de Marte en la Casa Vi impulsa al nativo a asumir el liderazgo en asuntos profesionales y aumentar la productividad. En cuanto a la salud, con Marte en la Casa Vi se está promoviendo una mayor vitalidad física. Sin embargo, es conveniente no abusar del espíritu de competencia en el entorno doméstico, deportivo o profesional. Capricornio. Estás aprendiendo a soltar el control y dejarte llevar por la influencia de tu corazón y ello redundará en mejores resultados en tu vida afectiva. Saturno en la zona de las finanzas podría afectar de manera negativa a muchos nativos que pretendían dar un salto de su economía en este mes y no han logrado avanzar ni un centímetro. De todo se aprende en esta vida y las demoras que sufres ahora se convertirán con el tiempo en una lección. Para hoy los astros indican fuertes energías emocionales para los nativos de Capricornio que podrían afectar su salud digestiva. Acuario. Si estás soltero, no trates de escapar a este sentimiento que se irá fortaleciendo cada vez más. Tu romance con alguien del signo de Scorpio será fulminante, disfrútalo sin prejuicios. En lo profesional, te hará bien escuchar los consejos de un colega con quien conectas bien, permite que se haga cargo de aquello que te perturba en estos momentos. En la salud acuario, hoy te sentirás vaste en bien. Si llevas tiempo siguiendo un programa de ejercicios o entrenamiento, seguramente querrás profundizar en él o pasar de nivel. Tu cuerpo te está pidiendo actividad. Pisis. Serás muy observador en el ámbito amoroso, te fijarás en cada detalle de cada acción, mirada y palabra que promulgue tu ser amado. Esto te dará una perspectiva más amplia y compleja sobre tu concepto del amor. En el trabajo, la parte de tu mente más racional se entenderá a la perfección con tu parte más intuitiva. Ambas cooperarán para alinear tus corazonadas con planes realistas que poder seguir para alcanzar el éxito. Mantente alerta. Una nueva oportunidad financiera está cerca. Alguna ampolla en la palma de la mano o planta del pie puede molestarte a lo largo del día.